Vamos a la provincia de Tucumán, se acaba de conocer que los restos encontrados en un ex centro clandestino de esa provincia son del ex senador Márquez. Lo concreto, recordemos que el año pasado fueron hallados restos en el ex arsenal Miguel de Ascuénaga donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Pues bien, los restos corresponden al ex senador peronista Damián Márquez. Según revelaron los estudios de ADN, la noticia fue confirmada hace minutos por el juez federal Daniel Bejas quien precisó que además de Márquez fueron identificados los cuerpos de otras dos personas. Previamente el magistrado le anunció el resultado de los ADN a los hijos de Márquez.